Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el quinto episodio de Lego Batman 3 Más Allá de Gotham. Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio, pero antes de continuar y como siempre os recuerdo que en la información del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego y los personajes que aparecen en el mismo. También tenéis ficha técnica y enlaces a mis principales redes sociales por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas. Y ahora nos ponemos los cascos y continuamos en este apasionante combate con el Batman Poseidon, veremos si logramos que recupere la cordura o tenemos que ocupar su lugar como superhéroe en Gotham. Venga, vamos allá. Bueno, 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 nos está dando una que, bueno, aquí podemos guardar la partida, cuidadito, uff, casi nos pilló otra vez. Vamos a guardar la partida, ya continúa rápidamente, ya que estamos, cuidadito, vamos a intentar que no nos dé ningún golpe. Y nos ha pillado bien y bien de marrón, ¿eh? Cogemos las moneditas y no sé cómo voy a poder vencerlo porque es muy, pero que muy grande, pero que os voy a contar si lo estáis viendo por vosotros mismos. Atención, cámara lenta. Vale, guay. Aquí podemos construir algo que no sé lo que es. Ah, claro que sé lo que es. Es la señal de Batman. Ahí estamos. Vale, ya sabemos cómo podemos vencerlo. Imagino que habrá que repetir esto en tres ocasiones, como siempre en los combates. Sí, sí, claro, es muy fácil decirlo. ¿Dónde estás? A ver, que se me ha quedado aquí la... Se me ha quedado la cámara un poquito pillada. Y voy a perder un montón de monedas. Vale, pues nada, tendría que haber ido de primeras a por él y pasar de las monedas. He aprendido... He aprendido a la lección. Vamos a por él. Ahí está, el primer golpe. Y ahora, vuelve a las andadas. Pues habrá que hacer lo mismo. ¿Podré acercarme? Dios mío, qué cantidad de monedas hay ahí y no puedo coger. Perfecto, me he ido justo hacia el puño. Claro que sí, soy todo un profesional. Ahora no me vas a volver a pillar. Al que sí que ha pillado ha sido Alfred. Lo siento, Alfred. A ver cuándo hace lo del golpe y voy a cámara lenta otra vez. Atención. Ráfaga de viento en primer lugar. Machacamos el X para librarnos... ...de los murciélagos. Y... Cuidado. Pobre Alfred, no para de morir una y otra vez. Ahora, ahora viene la buena. Perfecto. Lo que no sé es de dónde salen los... ...las señales para avisar a Batman. Salen de la nada. Vamos, Batman. Reponte ya. Ahí va. Dios mío, vaya comienzo de capítulo más accidentado. Pillo más que Benny Hill en su buena época. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. De nuevo vamos a hacer lo mismo. Si me dejaran coger las monedas... ...sería genial. Qué bueno es Alfred. Bueno chicos, pues vamos a... ...darle. Ahí está. Y ahora pues lo mismo. Aguantar una tercera vez... ...y el último golpe se lo daremos... ...con estilo. Hay que moverse de derecha a izquierda todo el rato... ...y no parar. Controlar muy bien con qué brazo nos va a golpear... ...para que no nos golpee. O mejor dicho, con qué brazo quiere intentar golpearnos. Ahora he sido yo que me ido hacia su puño. La culpa es mía. Vamos a esperar... ...que nos vuelva a lanzar ese golpe... ...que supongo que va a ser en el lado... ...en el lado derecho. Por cierto, ya que estamos... ...me cojo estas tres moneditas doradas... ...que nunca vienen mal. Vamos a quedarnos por aquí... ...porque yo sé que es por aquí seguramente... ...donde tiene que... ...hacernos este puñetazo... ...pero a cámara lenta tiene que ser. Venga. Ahora. Perfecto, chicos. Pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad? Esto no tiene pinta de reflector, ¿no? De señal de aviso. Este día se está poniendo muy raro. La música antigua de la serie, de Batman. ¡Qué bueno! Sí, señor. Tiene muchos detalles muy chulos este juego. Voy a poder conseguir alguna que otra moneda. No sé por qué la cámara se queda enfocando a este lado... ...porque fastidia un poquito, ¿eh? Bueno, ya que estoy... ...pues cojo estas moneditas, ¿no? Porque... ...aún así no creo que consiga las que necesito. Pero señal es gratis, ¿no? Vamos a intentarlo. Vale, y ahora... Venga, chicos. A ver qué ocurre. Malmán, espera. Soy yo, Robin. Ya sabes, Team Drake. Somos... ...un equipo. ¿Recuerdas? Se supone que nos enfrentamos a los malos. Por favor. Soy tu amigo. ¡Ah! Perdón. Bat ordenador, cancela el protocolo. Protocolo cancelado. Pero para dejarlo claro... ...soy Batman. No necesito amigos. ¿Seguro? ¿Cómo si no te he devuelto a la normalidad si no fuera por tus emociones? Las emociones no tuvieron nada que ver. Hubo un cortocircuito en un panel del Batmobile. La carga eléctrica habrá contrarrestado el control mental. Pues yo creo que fue mi labia. Tiene mucha labia, señor. No fue su labia. La cuestión es... ¿Quién trataba de controlar mi mente? ¿Y por qué? Nada de fotos, por favor. ¡Ah! 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 Dentro Lo lamento Señor Luthor No hay problema, Cron Esa fuerza que tienes no será útil cuando estemos en la ataraya Con el poder de su cañón de fusión binaria Puedo chantajear al mundo y exigir que me hagan presidente Lex, querido, ser presidente está pasado de moda Grande atascado Bueno chicos, por fin, nuevo nivel completado La verdad es que se ha largado bastante Tenemos nuevos logros desbloqueados Será por completar el nivel, evidentemente Vamos a ver cuántas maneritas hemos conseguido Y cuántas nos han faltado para conseguir el héroe auténtico Que en esta ocasión se me ha resistido Esperemos que en las siguientes no sea así Atención, ¿cuánto será? Yo creo que un 80 82, ¿vale? Correcto, lo he clavado Adam West en peligro Sabemos dónde está Pero no hemos podido rescatar Y minikits sí que hemos conseguido bastantes, ¿no? 5 creo A3 Bueno, pues me han fallado las mates Nuevos personajes desbloqueados Tenemos a Alfred Abajo veis lo que ya os comenté Los que vienen en los DLCs Que os enseñaré próximamente Y ladrillos dorados 1 por nivel Y punto Continuemos con la historia Gracias, cruzado enmascarado Nuestros sensores no funcionan bien Escaneando objeto Cuidado, antes emitió un rayo de control mental Sí, y mi labia fue lo único que pudo acabar con el lavado de cerebro No fue tu labia Me gusta saltar chistes No gracias Vendría bien la dieta, Grandi No tengo Genial Ahora apesto ¡Ella habla de Grandi! Vale, vale Hay que darse prisa por si aparece el verdadero hombre halcón Oh, ya nos ocupamos de eso Bien pensados Bien pensados ¿Has estado antes en el espacio exterior? Sí, claro ¿Espaque exterior? El objeto procede del exterior del sistema solar Tus cálculos eran correctos Cruzado enmascarado Lo sé Cruzado enmascarado El enlace se ha perdido El error procede de otra parte No se puede arreglar desde aquí Lintiata verde Voy a necesitar tu ayuda Bueno, ya estamos en un nuevo nivel Perfecto Pues a ver si conseguimos unas cuantas No, perdón No estamos en un nuevo nivel Estamos en... Vale Vale, vale, vale Nada, nada chicos No he dicho nada A ver Pues este va a ser como el traje que lleva Batman, ¿no? Pero habrá que buscar la zona correcta Así que vamos a ver Sí, dejamos apretado ¿Puedo fundir el metal con este tío? Ahora que lo pienso A ver ¿Qué me estoy...? Vale, vale Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ahora Sí, sí, hombre Quita A ver Quiero... Qué pesados, tío No me dejan marcar Dios Deja de marcar Ahora Gracias al señor Perfecto A ver A ver A ver qué tenemos por aquí Por aquí va una Por aquí va otra Por abajo No Por aquí Muy bien ¿Y esto qué es? ¿Una bomba? No No Sí Perfecto Vemos por ahí una palanquita Panel eléctrico Vale Parece fácil Parece muy fácil Vamos a ver Vamos a ver, chicos Para empezar aquí Lo de siempre No sé si voy a poder marcar con aquí el amigo Bueno, vamos a cambiar a linterna verde Que linterna verde sí que sí que puede Sí que sé que puede, perdón No sé si lo he dicho bien Es que tengo el sonido muy alto de los cascos Yo siempre os lo digo Y a veces cuesta un poquito Escuchar mi propia voz Y entender si estoy diciendo Diciendo bien las cosas Es el precio que se paga por jugar con cascos A ver No sé qué es lo que estoy haciendo Pero ¿Es un váter? No, es una bota Tenía pinta de váter, chicos Lo siento Vale Y nos faltará solo uno Ya que estoy cojo estas pocas moneditas Que aunque no estamos en un nivel Pueden ayudarnos Y nos falta Lo que he visto Antes ¿Puede ser? Es que he visto algo dorado en algún sitio Podemos irnos Peligro Uso no autorizado del sistema de teletransporte Vamos a necesitar ayuda Miembros de la Liga de la Justicia Miembros de la Liga de la Justicia Mayday Código rojo Falla de sección La tala ¡Qué bonito! Miembros de la Liga de la Justicia Mayday 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 Miembros de la Liga de la Justicia ¿Ostres? Mayday Mayday Miembros de la Liga de la Justicia No La cuenta, por favor No tenemos ni un respiro Miembros de la Liga de la Justicia ¿Mi idea? Vaya Ahí hay un montón de malos Fallo de seguridad Cozado enmascarado Tardas menos si me llamas Batman Vamos a ayudar El protocolo de seguridad obliga A detener el teletransporte Para impedir su vida Sí Lo sé Llegaremos de otro modo Sí ¿De cuál modo? Ah Amigo mío A bordo de ese pedazo de cohete Guay Ahora sí que estamos en un nivel, chicos ¡Woop! Buen viaje Batman Mira, una moneda morada Me quejaba antes que nunca encontraba Aquí hay unas cuantas Unas cuantas Una, perdón Bueno, pues Bueno, chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque es el comienzo de un nivel Y creo que es el sitio perfecto Para dejar el episodio ¿De acuerdo? Así que Un momentito Que se me escapa esta manedita Vamos a quedarnos aquí En el centro Para que veáis en el próximo episodio Que continúo justo desde aquí Muchas gracias Como siempre Por verme Y por aguantarme Espero que hayáis disfrutado de mi compañía Recordar puntuar con me gusta Y añadir el vídeo a favoritos Si queréis que continúe subiendo la serie Al ritmo que la estoy subiendo Bastante rápido Os recuerdo que a partir de mañana Se subiera mucho más rápido todavía Porque esta noche voy a dejar subiendo Un montón de episodios Y nada Cualquier pregunta Cualquier duda Como siempre No dudéis en dejar Vuestro mensaje Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós